Hola amigos, estamos aquí en Pojutla, Morelos, Patitas de Amor, Adopta, no compres, esteriliza, vacuna, pon plaquita de identificación, Patitas de Amor, Pojutla y estamos aquí en un concierto del señor Luis Méndez y bueno pues esta muchacha nos está recibiendo aquí tocando el violín de esta manera mientras las personas entran y se colocan en su lugar. ¡Gracias!